Todos los tuyos, ahí te hace falta A ver, condicional en inglés Zero conditional Existe una condición para que se produzca una consecuencia Y más presente, más presente Si yo corro me canso Los dos están en presente If I run, I get tired Perfecto First conditional Situaciones probables Existe una condición para que se produzca una consecuencia Y es normal que ocurra If I sell my house, I will buy you a car Si vendo mi casa, tengo que comprar un coche Valente ejemplo de En fin Presente, futuro Si Yo vendo mi casa Viviré debajo de un puente, porque no tengo donde vivir Tiene sentido Pero esto no tiene mucho sentido Pero bueno If I pass my chance I will go to LA A los ángeles, ¿vale? Porque me dan de premio que me voy a los ángeles de vacaciones Segundo condicional Condicional imaginario ¿Vale? Si tuviera dinero viajaría por todo el mundo If I had money, I would travel around the world Pasado simple, más good, más infinitivo ¿Vale? Aquí se le olvida el sujeto O sea, esto es una oración que tiene sujeto Y esta otra que también tiene sujeto Si yo tuviera If I were a rich man Si yo fuera rico I would buy A hundred houses ¿Vale? Comprarías en casa Una en cada sitio Para ir viajando Tercer condicional Tercer condicional El resultado hipotético Es una situación pasada Esto es el pasado Si yo hubiera estudiado Habría pasado el examen Pues ya no puedo cambiar el pasado Si Spiderman Hubiera estado más hábil When Stacy no habría muerto No sabes que escena es Ah, te la pongo Te voy a poner dos If Peter had been more careful When wouldn't have passed away Pass away mori ¿Vale? Cuando va en la cena y dirá Ah, vale Pero eso ya no lo puede cambiar Por mucho que haga Peter no puede cambiar Peter no puede cambiar